¿Trabajas en una empresa y has escuchado alguna de estas? Pues estas pueden ser señales para que cambies de trabajo. Una empresa que le diga a sus empleados que ellos son como una familia, son manipuladores emocionales, que fingen algún tipo de conexión emocional para exigir de ti una lealtad que normalmente no les darías. Una empresa que te pide que descargues aplicaciones como Microsoft Teams, Slack o un email corporativo a tu teléfono móvil personal. Y te pide que hagas eso sin comprometerse a pagar el plan de datos de tu teléfono. Es una empresa que está haciendo una irrupción de tu privacidad. Y te explico por qué. Tú trabajas en un horario definido de tal hora a tal hora. Lo que tú hagas en ese tiempo le pertenece, en teoría, a la empresa. Lo que tú hagas fuera de ese tiempo le pertenece a ti. Ellos no tienen por qué pedirte ese tipo de cosas. Una empresa que tenga por política invitarte a salir con tu superior, con tu supervisor, con tu jefe directo. Es una empresa que tiene por política oculta espiarte en tu vida privada, en tu tiempo personal para saber cuáles son tus preferencias, cuáles son tus gustos y poder así manipularte emocionalmente para que trabajes a su favor. Una empresa que te ofrezca un ascenso sin una adecuada remuneración no es un ascenso. Es una empresa que te está manipulando emocionalmente para que hagas más trabajo por menos dinero. Con respecto al teletrabajo. Una empresa que te pida que tú tienes que ir a la oficina cuando tú puedes realizar tu trabajo perfectamente desde tu casa es una empresa cuya gerencia lo que realmente desea no es que hagas tu trabajo, sino tener un control presencial y emocional físico de ti en el puesto de trabajo. Una empresa que no respete tu tiempo de vacaciones y busque contactarte para que hagas trabajo o atiendas alguna cuestión durante tus vacaciones o tus fines de semana o tu tiempo libre es una empresa cuya gerencia no tiene sentido alguno del respeto de la privacidad y de la intimidad de sus empleados.